Hola, soy Boris Persa de Persa Voice. El día de hoy quiero interpretar una canción que me gusta mucho, se llama Cúbreme. Estoy aprendiendo esta canción, practicándola y quise compartirla con todos ustedes para que lleguen en su vida tan bien como lo hace conmigo. Esto me hace sentir que Dios está sobre mí cubriendo, que no me vaya a pasar nada. Esta canción con ustedes, Cúbreme. Sé que estás aquí, aunque no te sientan. Y aunque no haya salida, sé que Tú me salvarás. Porque en Ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Sé que estás aquí, aunque no te sientan. Y aunque no haya salida, sé que Tú me salvarás. Porque en Ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta, no desfalleceré. Porque tú eres mi seguridad. Porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la duensa oscuridad. Cúbreme, Señor, cúbreme. 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 Cúrame